Que dolor me echaste en el alma, que tristeza pa' mi corazón Me dejaste con el alma herida, porque fuiste mala con mi amor Tu traición yo la llevo en el alma, que jamás la podría yo arrancar Con adiós, con la muerte y la calma, para ya no volverte a mirar Ya no quiero saber de tu nombre, ni tampoco de tu cruceres Porque al cabo ya tengo a mi lado, otra joven que me alejé Tu traición yo la llevo en el alma, que jamás la podría yo arrancar Con adiós, con la muerte y la calma, para ya no volverte a mirar Ya no quiero saber de tu nombre, ni tampoco de tu cruceres Porque al cabo ya tengo a mi lado, otra joven que me alejé ¡Gracias! ¡Gracias!